En el arroyo Tacuari de Coronel Oviedo habían encontrado el cuerpo de una mujer de tan solo 25 años, se le realizó la autopsia y se confirmó de que efectivamente era Ada Ramona Espínola quien estaba desaparecida según la denuncia de sus parientes y amigos. Robert Figueredo tiene los detalles, Robert adelante. La inspección forense al cuerpo de la joven Ada Ramona Espínola Camorro de 25 años de edad que fue allá, así como mencionaste Patricia el jueves, en el arroyo Tacuari del Coronel Oviedo reveló que la víctima tuvo una muerte violenta. La misma habría recibido un disparo de arma de fuego a la altura del pecho y un golpe contundente en la nuca. Además, se informó de que todo está en etapa inicial desde el punto de vista investigativo. Dos personas detenidas, una de ellas, la expareja con la que tiene un hijo de un año y ocho meses y el otro, su actual compañero sentimental. Por otro lado, la mamá de Ada Ramona señaló de que con su expareja vivía momentos de suma preocupación para ella por la violencia constante. Escuchemos lo que mencionó la fiscal Lourdes Soto y también la madre de Ada Ramona, doña Bernardina Chamorro. Adelante. Es una muerte violenta con arma de juego. Les trajeron un proyectil que le entregaron a criminalística para analizar de qué calibre es, pero me calificó como una muerte violenta. Encima tiene un golpe en la cabeza que le hicieron un traumatismo de cráneo. No se puede... o sea, ¿cuántas heridas de bala tiene primeramente? Una. Una sola. Una sola que le atravesó y el esófago se fue y se incrustó atrás. ¿Sería el causante de la muerte? Sería eso, dice. Gracias. 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 Gracias.